A continuación, SINIFO NOTICIAS, el espacio estelar del reportero HN RADIO. Muy buen día, a continuación nuestro resumen de noticias correspondiente a este día. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del reportero Honduras. Un total de 1.524 hondureños retornados del total ya cumplieron su periodo de 14 días en los centros de aislamiento temporal habilitados en San Pedro Sula y Tegucigalpa. La Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO habilitó los centros de aislamiento temporal para aplicar la cuarentena a todo aquel que ingrese al país procedente de lugares donde hay casos positivos. Hasta hoy, un total de 1.524 hondureños retornados han cumplido su periodo de 14 días en los cuatro centros de atención temporal, dos en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa. En total se han recibido 1.869 compatriotas. De ellos, 345 todavía permanecen en cuarentena, 114 en San Pedro Sula y 231 en Tegucigalpa. Según el ministro de COPECO, el general Carlos Cordero, lo más importante de estos centros es garantizar a la población que las personas que salen de ellos no tienen el virus y pueden retornar a sus hogares sin presentar ningún riesgo para sus familiares, amistades o vecinos de sus comunidades. Por otra parte, el alcalde del Distrito Central, Nazritito Asfura, informó hoy que los puestos que la municipalidad construye en los mercados de la 5ª avenida de Comayagüela estarán terminados a finales de la próxima semana. El Edil realizó una visita a la zona la noche del pasado martes para supervisar el avance que tiene el personal de la Gerencia de Orden Público en la construcción de los locales que sustituirán a los que resultaron quemados en el incendio ocurrido hace cerca de tres semanas. Como se recordará, la madrugada del viernes 24 de abril, alrededor de 380 cubículos de los mercados de la 5ª avenida Colón y San Isidro fueron pasto de las llamas, por lo que desde ese momento Asfura se presentó al lugar y se puso a las órdenes de los adjudicatarios para ayudarles a recuperar sus espacios de venta. En otras noticias nacionales, un fuerte operativo de desinfección realizó este miércoles la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través del Comité de Emergencia Municipal CODEM en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, donde se utilizó drones y cisternas para rociar hipoclorito de sodio y de calcio con el objetivo de contener la propagación del coronavirus en la capital. De igual manera, la municipalidad prosigue con la sanitización de vehículos en los puntos de entrada a la ciudad. Y un lote de 2.000 camisetas fue entregado hoy a la Secretaría en los despachos de gestión de riesgo y contingencias nacionales COPECO como un donativo de parte del Banco Hondureño para la producción y la vivienda Bamprovi. La aportación que está valorada en más de 260.000 lempiras son camisetas tipo Dry Fit, manga larga, que serán entregadas a los oficiales de la Dirección Nacional de Protección Civil de COPECO. Estas camisetas servirán para que el personal del Ente de Prevención, diseminado a nivel nacional, continúe desempeñando acciones de prevención, contención y respuesta ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, apuntó este día que para mayo y junio se dificultará la atención a pacientes críticos por COVID-19 en la medida que diariamente se registren más casos positivos. El problema no se termina y hemos estimado que para los meses de mayo y junio vamos a tener mucha dificultad y la población debe estar atenta a las recomendaciones, señaló la ministra. La funcionaria desglosó que la curva epidemiológica va en ascenso debido a que cada día se reportan más casos de coronavirus y desborda la capacidad de atenciones del sistema sanitario. La funcionaria señaló que una persona contagiada tiene contacto de 5 a 10 sujetos, provocando aumentos de casos, especialmente si la población no toma las precauciones necesarias. Y la ex candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro de Zelaya, manifestó que las próximas elecciones primarias serán un nuevo fraude en Honduras. No hay nueva identidad ni nuevo censo para las elecciones primarias, expresa inicialmente la publicación hecha por Castro de Zelaya en las redes sociales. En ese sentido, en el mismo tuit agrega que sin un sistema digital que respete la voluntad del pueblo y garantice transparencia, las primarias serían un nuevo engaño. El Congreso Nacional aprobó un decreto para otorgar el acuerdo de permanencia laboral a médicos, personal sanitario, asistencial y de apoyo que actualmente labora bajo la modalidad de contrato y que han participado de forma efectiva en la atención de pacientes infectados por el COVID-19. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, pidió la dispensa de dos debates, por lo que se discutió en uno solo. El decreto aprobado por la Cámara Legislativa está orientado a autorizar a la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social y demás instituciones del gobierno, prestadoras de servicios de salud, emitir los acuerdos nombramientos permanentes del personal médico, sanitario, asistencial y de apoyo que actualmente labora bajo la modalidad de contrato. Asimismo, en esta iniciativa se incluye a personal por contrato del Sistema Nacional de Emergencias 9-11 en el Servicio de Telemedicina, Código Verde y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO que participen de forma efectiva en la atención de pacientes infectados por el COVID-19. A continuación, declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. El proyecto de decreto introducido a esta honorable Cámara por su servidor y amigo, y que recibió enorme respaldo en esta Cámara, fue vetado por el Poder Ejecutivo. Prerrogativa constitucional que tiene el señor presidente de la República. Pero creo que esta situación, por lo menos lo que a mí me interesa, no es cuando no es ganarme ni méritos ni medallas. A mí lo que me interesa es que Pedro, Juan, María, Carlos, todos esos personales de salud que estén en primera línea, combatiendo el COVID diseminado a lo largo y ancho de la geografía nacional, reciban este beneficio. Y en noticias internacionales, más de 288 mil muertes y 4 millones de contagiados por COVID-19 se registran en el mundo. El número de casos de COVID-19 en el mundo confirmados por la Organización Mundial de la Salud alcanzó los 4,8 millones, mientras que los fallecidos superan los 288 mil y hoy, por primera vez, el continente americano sobrepasó al europeo en número de infecciones. Tanto Europa como América suman más de 1,7 millones de casos a gran distancia de los 275 mil de Oriente Medio, los 160 mil de Asia Oriental Pacífico, los 105 mil del sureste asiático y los 46 mil de África, si bien en muchos países la dificultad de acceso a test podría significar cifras oficiales mucho menores a las reales. Entre los países más afectados del mundo, preocupa la rápida expansión del coronavirus en Rusia, que hoy superó a España en número de casos según la OMS, situándose en segundo lugar global solo tras Estados Unidos. Tras estos tres países se colocan Reino Unido, Italia, Alemania, Brasil, Turquía, Francia e Irán. El número de recuperados a nivel global supera los 1,5 millones, mientras que los pacientes en estado grave o crítico se mantienen en un 2% total, o sea, 46 mil. Siempre en casos de COVID-19, la OMS está sorprendida por la falta de preparación de algunos países. Al frente de la gestión de riesgos infecciosos en la Organización Mundial de la Salud, la francesa Sylvie Bryan asegura que la entidad se sorprendió ante la falta de preparación de algunos países para hacer frente a la epidemia de coronavirus. La representante del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas se refirió al escenario que ha enfrentado el mundo con la pandemia y las falencias de los sistemas para contenerlo. No nos sorprende como tal porque sabíamos que podía suceder. En 2009 ya se había producido una pandemia de gripe H1N1 y el virus se propagó muy rápidamente a los cinco continentes. Así que sabíamos que, dado nuestro estilo de vida, puede ir muy rápido. Lo que sí sorprende es el estado de preparación de algunos países, ya que no estaban realmente listos para hacer frente a esta epidemia. Ante la crisis del 2009 había habido mucha preparación porque ya se había producido la gripe aviaria en 2003 y 2005. Así que, cuando llegamos a la pandemia de 2009, los planes estaban listos, los países tenían existencia de máscaras, todo el mundo estaba preparado. Y finalmente, el número de fallecidos constatados por COVID-19 se elevó este martes en Nicaragua a 8 y el de contagiados a 25, en una semana en la que también ocurrieron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento y murieron por otras causas según las autoridades. En total, hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, precisó el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, al leer el informe sobre la situación del coronavirus ante los medios oficiales. En la última semana, continuó el funcionario, atendieron a nueve personas con coronavirus para sumar un total de 25 casos confirmados con ocho fallecidos, con lo que la tasa de letalidad aumentó a 32%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfo Noticias. Soy el periodista Alex Espinal. No se olvide de visitar nuestro diario digital, elreportero.hn. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Active la campanita para seguir recibiendo notificaciones de nuestro resumen de noticias. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio.